Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este segundo avance del capítulo 77 del desafío 20 años. Ningún seguidor quiere perderse el desafío, por lo que hay varias personas, seguidores que están pendientes de cómo se va dando el juego con el paso de los días. Tanto así que algunas cuentas han logrado obtener información privada de la producción y así anunciar con anticipación el nombre de los posibles eliminados del desafío cada semana. Aunque los sentenciados son personajes muy queridos por la audiencia, ellos tienen que demostrar en la pista por qué tienen que seguir en el desafío 20 años. Los desafiantes Joyfer, Francisco, Natalia y Dixon se enfrentarán a muerte en el box negro. Según han manifestado las cuentas de fans y spoiler en redes sociales, en esta oportunidad se van dos grandes del campo de juego, por lo que los eliminados del desafío 20 años serán Joyfer y Dixon, todos dos del equipo beta. Nada de esto está 100% confirmado, por lo que se deberá esperar hasta la noche de este viernes para poder conocer cuál es el resultado final de la competencia y así conocer el nombre de los dos eliminados definitivos de esta semana, quienes le dicen adiós a la aventura. Pero recuerden amigos, la mayoría de spoiler han salido verdaderos. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.